Mis comentarios de hoy tienen que ver con el proceso metodológico de enseñarlo y de introducirlo en los entrenamientos. Porque muchas veces, como decía, los jugadores vienen de distintas situaciones y damos por supuesto un dominio de estas situaciones tácticas sencillas, pero muchas veces no es así. Y queremos implantar sistemas ofensivos muy complejos, pero los jugadores no dominan esos conceptos básicos. Entonces tenemos que ir a esa situación. Utilicemos el sistema o la jugada que hayamos decidido, pues estará marcado, la eficacia del sistema estará marcado por el spacing y el timing con el que se muevan nuestros jugadores. Ya puede ser la mejor jugada del mundo, la más eficaz del mundo, que si vamos tarde y descoordinados en los movimientos, si nuestro spacing no es bueno y nos estamos molestando unos a otros o nos movemos a favor de la defensa, pues da igual la jugada que copiemos de un equipo profesional o que nosotros decidamos o que hayamos visto en la NBA que funciona, pues a nosotros seguramente no nos vaya a funcionar. Y en lo que hablaba antes también, pues seguramente cuando yo llego a implantar un sistema ofensivo, lo explico en situación, lo iniciaré explicando en situación 5 contra 5 no real, que la defensa no sea real, pero sí me sirve para que los jugadores identifiquen dónde están las ventajas, situando la defensa desde el principio, y luego volveré para atrás y luego empezaré desde lo más sencillo, empezaré desde lo más sencillo, de lo general a lo específico y de lo más sencillo a lo general.